¿Cuáles son los retos de las empresas frente a las ciudades inteligentes? Y en general todo lo que está pasando en la Cuarta Revolución Industrial. Pues aquí consultamos varios expertos en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín en un evento de la firma SAC. ¿Cuáles son los retos de las empresas en cuanto a la Cuarta Revolución Industrial son de dos dimensiones? Son desafíos de adaptación muy rápida a los que se enfrentan las empresas, básicamente en cuatro frentes. Uno es las expectativas del consumidor cambiar. Cosas que vemos de ciertas generaciones se han permeado, los millennials, se han permeado a otras generaciones como los milenarios, como me dijo alguien que subiste tú, Orlando, y estoy repitiendo la palabra. Y eso se está permeando a distintas industrias y a distintas expectativas de los clientes. Ese cambio en las expectativas de los clientes conlleva un cambio, una transformación en lo que constituye un producto. ¿Qué es un producto para una empresa o qué es un servicio? Y eso estamos hablando ahora de productos aumentados o servicios aumentados. No es lo mismo entregar un pedido a domicilio, hablando de un servicio, hoy que hace cuatro años. Uno ya espera que le digan cuánto se va a demorar, por dónde va ese estándar. Y el que no haga eso, pues está en peligro de ser desplazado por las empresas. ¿Cómo hacer eso? Conlleva al siguiente tema y es la obligación de innovar y ponerse al día. Pero la innovación hoy en día en las empresas ya no la pueden hacer solas, ya no son silos. Tienen que hacerse en equipo. Hay que trabajar con otros frentes de trabajo, startups que nos ayuden a hacer las cosas más rápido. Hay agencias como Ruta N que nos ayuden a pensar y a identificar dónde está el talento que se necesita para hacer eso. Y eso conlleva también, por último, a un rediseño de lo que es una organización. Cómo nos orientamos más en lo que hablábamos esta mañana, en entender, en escuchar lo que el consumidor o el ciudadano percibe como su experiencia, entender eso y tomar acción de manera muy rápida. Es importante que se den los procesos de transformación digital dentro de las compañías porque es a través del uso de estas tecnologías de la información la que nos permite optimizar nuestros procesos. Y no solamente al interior de nuestras compañías, sino también en todo lo que hacemos nosotros hacia nuestro ecosistema. Nuestros compradores, consumidores, nuestros clientes están afuera. Y la información y todo el mundo que nos está rodeando nos genera información y esa información es la que necesitamos al interior de nuestras organizaciones para que podamos nosotros asimismo optimizarnos, optimizar nuestros procesos y finalmente llevar los productos que nuestros clientes y consumidores necesitan. Dentro de estos procesos de transformación al interior de nuestra organización, tenemos varios. Uno, por ejemplo, dejamos de ser una compañía dulcera, por la cual nos reconocen a nivel mundial y nos empezamos a convertir en una compañía de alimentos. Luego, comprendimos también las tendencias saludables, la importancia de empezar a retirar de nuestros productos colorantes y saborizantes artificiales y poner definitivamente productos mucho más saludables al mercado. También entendimos la importancia de ir personalizando nuestros productos, de ir llevando estos productos al mercado a través de los canales que realmente correspondan para que nuestros clientes puedan a su vez tener una mejor oferta a sus consumidores o a sus compradores y que todos ganemos dentro de esta cadena. Hoy estamos en el SAP Now de Medellín y el primer tema que quería compartir con todos ustedes es el significado de una empresa inteligente. Una empresa inteligente cuenta con tres elementos principales. Una suite inteligente donde tenemos todas las aplicaciones de negocio que nos permiten interactuar con los principales elementos o stakeholders de nuestro ecosistema, clientes, proveedores y obviamente nuestros empleados. Esta suite inteligente genera muchísimos volúmenes de información que tenemos que tener una plataforma para poderla gestionar y también una plataforma de integración para poder conectarnos con un mundo cada vez más abierto. Pero realmente la magia de esta empresa inteligente está en lo que se llaman tecnologías inteligentes, donde las tecnologías emergentes como Machine Learning, Internet de las Cosas, Blockchain, realmente se ponen al servicio de las aplicaciones de negocio tradicionales para generar empresas a un siguiente nivel. Una empresa inteligente, en conclusión, es aquella donde conectamos la inteligencia de las personas con la inteligencia de las máquinas para poder armonizar los procesos de negocio y generar valor a todos los stakeholders de nuestras organizaciones. Creo que para muchos de ustedes es familiar la marca SAP. Sin embargo, la pueden relacionar con aplicaciones para grandes compañías o para, digamos, grandes grupos empresariales. Sin embargo, dentro de la estrategia corporativa de SAP, hemos liberado en los últimos años una plataforma de desarrollo que se llama SAP Cloud Platform, que permite ambientes abiertos para disponibilizar todas las tecnologías emergentes de las cuales estamos hablando, como Blockchain, Internet de las Cosas, Machine Learning, inteligencia artificial, analítica predictiva y ponerla a disposición de los emprendedores. Si tú eres un emprendedor y quieres utilizar algunas de estas tecnologías, puedes acceder a las plataformas de SAP Cloud Platform para desarrollar aplicaciones que posteriormente tú vas a poder comercializar en el mercado y poder empezar a crecer a través de soluciones SAP. Y este también fue un espacio para mostrar los avances de algunos emprendedores que tienen temas bien llamativos, como este, bastante ecológico, de la firma ECOBOX. ECOBOX es una empresa que tiene un propósito de sostenibilidad. Hoy en Colombia tenemos 70% de los desechos de PET y aluminio no se reciclan y tenemos una gran deficiencia en esto. ECOBOX nace con el objetivo de incluir al consumidor final dentro del proceso de reciclaje de Colombia, pudiendo entregarle al consumidor final, a través de estas máquinas reverse vending machine, la posibilidad de ganar dinero a través del reciclaje. Como siempre, nuestro programa Negocios en tu Mundo, presente en diferentes eventos nacionales e internacionales para dar de negocios de tecnología, innovación y emprendimiento. Este negocio es inspiración para la acción.